Iniciamos hoy con el expresidente Leónel Fernández y otras personalidades que acudieron este lunes a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a los fines de expresar su solidaridad con los familiares del dirigente plebeísta José Joaquín Bidó Medina, quien falleció este domingo a la edad de 90 años. Vamos a hacer contacto en directo con nuestro compañero Víctor Erasme, quien se encuentra en la funeraria. Víctor, buenas noches, adelante. Buenas noches, Michael. Así es. Al acudir a la funeraria a manifestar sus condolencias a los familiares del destacado dirigente político, el expresidente Leónel Fernández dijo que la figura de José Joaquín Bidó Medina constituye un referente moral que debe ser emulado por toda la clase política de la República Dominicana. Vamos a escuchar al exmandatario. Era un hombre muy pulcro, era un hombre de un gran sentido de la moral. Fue mi profesor de deontología jurídica. De manera que el sentido de la moral, de la ética, de los valores está siempre muy vinculado a él. En ese sentido, así es como lo considero, un hombre de un gran valor moral. El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, valoraron también la trayectoria política y personal del fenecido político. Compañero de todos, de varios años de lucha política y sobre todo un referente de moral, de principios y sobre todo de rectitud y conducta en su vida pública y en su vida privada. José Joaquín Bidó Medina fue miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana y entre muchas otras posiciones, ocupó la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En tal virtud, una delegación de esta academia, encabezada por su rector, Edithrudis Beltrán, realizó una guardia de honor ante su féretro. Los restos de José Joaquín Bidó Medina serán sepultados este martes al mediodía en el cementerio Cristo Redentor. Michael, retorno contigo. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. En tanto que todavía seis meses después, la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, después de todo esto del censo, el proceso que se llevó a cabo en noviembre, tiene todavía pendientes algunos pagos de los empadronadores. Veamos esta historia a continuación con Jazmín Díaz. Los reclamos de empadronadores que trabajaron en el levantamiento de las informaciones se habían mantenido durante un buen tiempo. La ONE informó que alrededor de unas 895 personas han cobrado sus cheques. Estamos realizando los pagos correspondientes, llamando a las personas que tienen ya cheques listos para que lo vengan a buscar. Es el método de pago que se está haciendo, pagos a través de cheques. Hasta el momento se han pagado 895 personas. La entidad dijo que también se pagaron los viáticos al personal que correspondía. Dígase, dentro del 1% que se ha anunciado, son diferentes cheques, ya sea por viáticos y por honorarios, que se van emitiendo a una misma persona. Por eso estamos hablando de esta cantidad. Puede ser que una persona tenga más de un cheque. Hasta el momento, 437 de estos corresponden a honorarios y 258 corresponden a viáticos. Sin embargo, no aseguro que al finalizar este mes de mayo, todos los empadronadores recibirán sus pagos. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Y hablando de cosas retrasadas, hace un año también aproximadamente, Noticias Su Mundo se hizo eco de una situación que viven en Baja Boniquito, eso es, en la provincia de Puerto Plata, donde por la falta de calles en buen estado y de puentes, los moradores de la zona llevan a enfermos e incluso cadáveres en parijuelas. Hoy, mucho tiempo después, los residentes del lugar siguen clamando por la ayuda del gobierno para vivir al menos en condiciones dignas. Miren la guagua como está ahí, pasando el río, jalándola con un lazo. No podemos encontrar un presidente que nos ayude ni siquiera a hacer un puente. Hay un puente, pero solamente es para pasar a pie, un puente colgante. Tenemos que devolver a los estudiantes, miren dónde están, todos aquí. En las redes sociales circuló a la mañana de este lunes la foto de un vehículo accidentado, literalmente con las cuatro gomas hacia arriba. Se especulaba que había caído desde el elevado de la avenida 27 de febrero. Sin embargo, esta versión fue negada por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, a través de su dirección de prensa, que aclaró que se trató de una colisión entre dos vehículos donde no hubo heridos, según explicó Roberto Valenzuela, vocero de la Dijeset. De vuelta al plano local, veamos ahora los resultados de una nueva encuesta que dice que el presidente Luis Abinader ganaría en primera vuelta a las elecciones presidenciales de 2024. Diana Encarnación con la historia. La firma encuestadora ABC Marketing de origen peruano presentó los resultados de una encuesta nacional de percepción social y política en la que 63.8 de los consultados favoreció el trabajo que realiza el presidente Luis Abinader y un 52.7% dijo que votaría por él en las próximas elecciones presidenciales. La encuesta fue aplicada de manera presencial del 25 al 27 de mayo a nivel nacional, con el método del muestreo. Se entrevistaron a 1.200 personas mayores de 18 años. A los entrevistados se les preguntó que si mañana fueran las elecciones presidenciales por cuál candidato votarían y un 52.7% dijo que por Luis Abinader, el 20.3% por Leonel Fernández, un 11.8% por Abel Martínez y un 1.5% por Guillermo Moreno. En caso de una segunda vuelta, se les preguntó a los encuestados por quién votaría si los candidatos fueran Luis Abinader y Leonel Fernández, obteniendo el 56.2% Luis Abinader y un 31.3% Leonel Fernández. Diana Encarnación, Noticias Un Mundo. Y hablando de política, el tema de una posible alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo sigue generando reacciones entre dirigentes de esas organizaciones. Veamos la historia a continuación con Víctor Erasme. La posibilidad de un pacto político entre los principales partidos de oposición del país de cara a las elecciones del próximo año se ha puesto en veremos. Tras las declaraciones que ofreció recientemente sobre este tema el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Consultado sobre este punto, el coordinador general de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, afirmó que esa agrupación política está trabajando para ganar el venidero torneo electoral y descartó que sólo podrán obtener la victoria en ese proceso en alianza con el Partido Morado. Eso no es verdad. La Fuerza del Pueblo, el compañero Leonel Fernández, le vamos a ganar a este desgobierno del PRM, como sea. Nosotros, hay varios partidos que se han acercado y que están trabajando en un frente opositor con la Fuerza del Pueblo. Ahora, el que no quiera, el que no quiera, el que no quiera. Entre tanto, pese a las afirmaciones de Abel, el miembro del Comité Político del PLD, Radamés Segura, manifestó que esa entidad política siempre ha tenido vocación a las alianzas y en ese sentido sostuvo que este es un tema que se tratará llegado el momento. Lo que nosotros estamos diciendo en el partido es que siempre el PLD ha ido asociado a otras organizaciones políticas, los procesos electorales, pero hay un momento para que esas cosas se producan. Entonces, bueno, ¿cuándo se producen ese tipo de asociación? Principalmente en el caso de la presidencia de la República. Los dirigentes políticos se refirieron también a los resultados de una encuesta publicada este lunes por la firma peruana ABC Marketing, restando veracidad a sus resultados. Según este sondeo, el presidente de la República, Luis Abinader, ganaría los comicios del 2024 con un 52.7%, Leonel Fernández obtendría un 20.3% y Abel Martínez 11.8%. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Seguimos en política, pero en otro partido, y es que Miguel Vargas Maldonado expresó que el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, existe ahí total receptividad a la participación de sus miembros a lo interno de la organización y que están abiertos a los sectores externos que estén interesados en colaborar. Llamó a los PRDistas a seguir trabajando por el fortalecimiento y crecimiento electoral del PRD. Aquí estamos dispuestos a impulsar nuestro partido, a seguir trabajando por el fortalecimiento y crecimiento de nuestra organización, con una visión de apertura, de participación no solamente a los de adentro, sino a los de afuera también, y con el propósito de fortalecernos para tener espacio importante en lo que va a ser el proceso electoral del 2024. Vargas Maldonado habló en el acto de entrega de certificado a los ganadores de la convención interna de la organización la semana pasada. Y tras el revuelo que ha causado la renuncia de Francisco Javier García como coordinador de campaña de Abel Martínez, Danilo Medina aseguró este lunes que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, está unificado de cara a las elecciones de 2024. Vanessa Valdés, amplía. Asimismo, el expresidente Medina informó que próximamente se elegirá el nuevo coordinador de campaña y que Francisco Javier continuará trabajando en la campaña electoral. Francisco Javier exhortó a los miembros de esa organización política a trabajar por el candidato Abel Martínez y que en esta semana estará integrándose a la reunión de estrategia del partido. En mi caso siempre ha sido que cuando estoy en una reunión y expreso cualquier situación crítica, cuando salgo de esa reunión y cierro la puerta, eso se quedó ahí. De ahora en adelante a trabajar a favor del Partido de la Liberación Dominicana. En ese mismo orden, otros dirigentes políticos coinciden que la renuncia de Francisco Javier no impactará de manera categórica para que el partido pueda retornar al poder en el 2024. Por el momento, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana se limitó a hablar sobre futuras alianzas. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo. Hipólito Mejía calificó como un sueño del expresidente Danilo Medina la idea de que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, ganará las elecciones en 2024. Jazmín Díaz con el reporte. Mejía dijo que el PRM mantendrá el poder en 2024 y que ha venido trabajando de una manera ardua para lograr obtener la victoria en primera vuelta. ¿Quién dice que pierde? Tú siempre dices que va a ganar que pierda. O sea, no se ganará con eso. El exmandatario expresó que tan pronto lo disponga el presidente Luis Abinader se sumará al trabajo político del PRM. Yo me voy a incorporar cuando Luis tome la decisión final el próximo día o cuando vayamos a la base de la sociedad a elegir el candidato que elija el partido. Que Luis pidió que fuéramos a la base a votar y dijeran a quién quiere. En otro orden, el exmandatario salió al frente de las declaraciones de Aver Martínez de que los precios de los productos alimenticios se mantienen altos. Dijo que los productores agropecuarios que han expresado haber perdido sus cosechas le están mintiendo al país. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. El presidente Luis Abinader tuvo este lunes una reunión con ejecutivos de Waze, de Google, donde anunciaron la colaboración con el gobierno para integrar tecnologías y un sistema innovador que mejore la seguridad vial al circular en el territorio nacional. Como socio del programa Waze for Cities, la República Dominicana utilizará la información que la comunidad de usuarios de Waze provee mediante reportes de incidentes en sus rutas, esto con el fin de observar las intersecciones vehiculares y también realizar análisis de datos para mejorar el flujo de las vías urbanas. Para este 2023, el gobierno, en coordinación con el Intrant, se ha comprometido a ampliar el sistema integral de semáforos inteligentes con la implementación de drones autónomos, sistemas adaptativos y analítica en tiempo real para reducir los tiempos de congestión vehicular. La gente en las calles está en desacuerdo con la policía sobre que los hechos delincuenciales se han reducido en un 32% con relación a igual periodo del año pasado. Jazmín Díaz con los detalles. ¿De dónde? ¿De otro país? Porque aquí sigue igual. Entienden que los datos ofrecidos por la policía están muy lejos de la realidad que se vive en la República Dominicana. Dijeron que cada día se reportan atracos y robos en barrios y sectores del Gran Santo Domingo. Los problemas de atracos y eso uno lo ve en las redes a cada rato. ¿Cómo que ha bajado la delincuencia? ¿Cierto está peor todos los días? Aquí no es legado, aquí no desarman a los delincuentes. Aquí le quitan la alma que tiene, alma ilegal. Aseguran que ha bajado considerablemente la vigilancia policial, un factor primordial para hacer frente a los delincuentes que se desplazan en motores a plena luz del día. Que se meta para los barrios para que él vea si ha bajado. Ha bajado a donde? En el NACO, aquí. Porque por los barrios están matando a la gente todos los días. Tú no ves la noticia que todos los barrios están calientes, que están matando pilas de gente y están haciendo de todo. Se ven los casos en la televisión, en las redes sociales. Realmente no, no ha bajado nada. Pidieron a las autoridades policiales ser más activos en el combate a la delincuencia que afecta al país. Jazmín Díaz, Noticias de su Mundo. El ministro de Educación, Ángel Hernández, consideró este lunes que cambiar los resultados que indica la evaluación diagnóstica de los estudiantes implica que todos los sectores sociales se involucren y asuman su responsabilidad. De acuerdo al funcionario, en secundaria, en términos generales, no se verificaron progresos y el aprendizaje de los adolescentes sigue siendo significativamente bajo. Afirmó que para garantizar mayores oportunidades de aprendizaje en las aulas, es necesario focalizar la responsabilidad de todos los actores del sistema educativo y también social, compuesto por los padres, las iglesias, la sociedad civil, sindicatos y en especial los docentes y también directores de centros. Y a juicio del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, la presente situación de la Cámara de Cuentas amenaza seriamente la lucha contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público. Julio César de la Rosa Tiburcio destacó además que las diferencias entre los miembros del Pleno del Organismo Fiscalizador han impedido iniciar la ejecución del Plan Anual de Auditoría. Este abandono del rol que debe jugar la Cámara de Cuentas deja un sinsabor en la población que reclamaba que finalmente el mote que le ha sido acuñado a la Cámara de Cuentas pudiera desaparecer lo que no ha ocurrido. El senador Valentín Medrano de Independencia solicitó de manera urgente la intervención de las carreteras de su provincia con especial énfasis en la entrada del municipio Dubergé, cuya vía se encuentra sumida en un peligroso estado de deterioro. La preocupante situación de la carretera ha llegado a un punto crítico, pues hace apenas tres semanas cuatro personas perdieron la vida debido al colapso de la misma. El superministro de Obras Públicas chequee y pueda instruir a sus directores y funcionarios a que el hoyo que está a la entrada del municipio de Dubergé para que no vuelva a ocurrir un accidente como el ocurrido en Mella de más de cuatro pueda prestarle atención y hacer que sea reparado. Y así concluimos esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana nuevamente, si Dios quiere. Buenas noches.